Hola Itzol, ¿qué te parece la situación de hoy en día? A mí me recuerda a los años 80, aquella famosa crisis, paro, tanto despido, cierres de planta, ¿cómo lo ves? Pues que ahora lo tenemos peor, porque las decisiones se toman fuera de aquí. Y ya es hora de que nos demos cuenta de que cuanto más cerca toman las decisiones, mejor para salirnos los trabajadores. ¡Gracias!